Bueno, Bibliómanos son las 10 y media aproximadamente y vamos hacia Barcelona porque aparte de la creada de youtubers vamos a ir a un evento que luego se explicará a Alex porque yo no tengo mucha idea, me dejo llevar por él pero habrá cosas muy chulas relacionadas con algunos libros así que también os lo enseñaremos Estoy sola esperando el bus porque como ya sabéis yo vivo en Ripollet y Alex en Badalona y hemos quedado en un punto medio para ir juntos Iba a coger el libro del secreto Me giro porque estoy mirando si viene el bus Iba a coger el libro del secreto para leerme en el autobús pero se me ha olvidado, así que escucharemos esto Y ahora un poco flojo y estoy aquí un poco apartada Estoy en un parque porque en la parada hay mucha gente y esto de hablar por la calle con una cámara me da un poco de vergüenza Hola, ya estamos aquí en Barcelona Hoy vamos a hacer una cosa que hacen aquí en Barcelona que es el Festival de Arquitectura 48 horas Open House Barcelona donde se abren una serie de edificios y de monumentos que normalmente son de pago o están cerrados para que la gente los pueda ver Ahora estamos en la Plaza del Diamant Bueno, que inspiró a Mercer Rodureda para hacer su libro La Plaza del Diamant que ya hemos enseñado alguna vez El vídeo que tenemos que subir del Book Tag sale Aquí hay un monumento por la novela Es la protagonista, Natalia En el momento final de la novela Cuando llega aquí a la plaza Y después de todo el sufrimiento que ha tenido durante la novela grita y digamos que en un acto de libertad recupera su identidad Y aquí como podéis ver hay unas palomas porque su moto era la culumeta Palomita Como palomita, sí Y por eso hay palomas Y aquí al lado está el hombre que es como su... Bueno, fue su marido que murió en la guerra por eso tiene una estaca Y aquí tenemos a Alex en la librería Esta librería es una pasada súper grande Mira Eso es la entrada y ahí es el escaparate Y por dentro hay un montón de libros Bueno, ahora nos dirigimos a una de las librerías favoritas de Alex que es un anticuario o como se dice aquí una librería de Bay donde hay libros de segunda mano y muy baratitos y cosas de estas ¿sí que sí? Sí Fantástico Seguro que se compra algo luego cuando salgamos os enseñamos que se ha comprado Lleamos salido de la librería Aquí hay mucho ruido porque hay mucho tráfico estamos justo delante de una carretera Pero bueno Os va a la Lexus para enseñar qué libros he comprado por muy buen precio Este de Pera Caldés que ya... Bueno, Pera Caldés ya le ha salido antes en el canal y es Ronda Naval bajo la niebla Soto la boira Si lo tenéis Ahí está ¿Qué te ha costado? Me ha costado dos euros y otro uno de Villalonga que tengo que ir para la universidad que es Beart Me ha costado tres euros y como veis está muy bien es tapadura tapadura y es del... del 83 del año 83 por tres euros además tenemos que decir que la chica era muy maja porque los libros estos son de segunda mano han hecho polvo y le ha dicho que si quería tenía un libro como este último mejor estado y se lo ha dado bueno era un poco más actual el otro era más antiguo y eso estaba mejor mejor estado y me lo ha dejado por el mismo precio y estaba mucho mejor conservado vamos 5 euros 2 libros no sé está muy bien teniendo en cuenta que yo me gasto 20 euros por uno pues está muy bien la verdad ahora estamos aquí delante de la universidad de Barcelona como veis que es una pasada aquí no estudiamos nosotros pero bueno la nuestra es más verde no está en medio de la ciudad con esto de las 48 horas teníamos pensado entrar y ver cómo es y eso igual que hoy en el otro sitio que era un refugio de sí un refugio antiaéreo de la guerra civil que estaba justo debajo de la plaza de la plaza de Lima que hemos enseñado antes pero tenemos tanta tanta funda suerte que hemos llegado justo cuando ya estaba lleno ya había acabado y aquí había acabado y claro nos hemos esperado mucho rato y si nos esperamos pues no tenemos tiempo de ir a más y que no queremos ir ¿sí? así que bueno me voy a quitar el gorro porque te hace mucho viento y me va a salir volando vamos a ir a comer y después ya vamos a ir a la quedada que nos vamos a encontrar con nuestros amigos bueno, a nuestros amigos quiere decir a DLV22 a Sara y no te sirven en Fran bueno, luego los enseñaremos o los presentamos los enseñamos que si fueran queridos o libros por si los queréis comprar, vender, acosar pegarnos, por favor que nos hacen falta ahora iremos a comer un bocadillo, no os penséis que no íbamos a restaurar aquí en Barcelona está todo muy caro si no hay dinero para libros, no hay dinero para comer tampoco antes compramos libros que comer estamos aquí en Arco del Triunfo esperando a que llegue la gente mientras os voy a enseñar un libro que he encontrado de camino aquí que es Aiwabai de Ponchi Torras y como veis, mirad mirad, es muy antiguo, es DL no me acuerdo ahora de 1907 y me ha costado solo 5 euros es que estaba de liquidación exacto, estaba de liquidación y van a cerrar una pieza de librería o sea, era súper grande y me he aprovechado de ello y digo, estamos esperando a que venga David bueno, de LLU22 es que, de amor, no ha sido raro J de generación me has conocido como Francisco por nosotros y Sara, de Sara Sara, de Sara es que es bonito sí, muy bonito se ha tirado media hora en la puñetera librería he tenido que salir al final porque estaba hasta los... de los libros porque era muy grande y estaba todo el rato ahí mirando los mismos libros y me he salido un poco a tomar el aire cuando venga nos los presentaremos a ver si quieren salir imagino que sí sí perdón este momento... David y Francisco seguro y Sara también no tiene vergüenza no tiene sin ella a ver si puede cantarnos algo y... de Queen sí, es muy fan de Queen bueno, aquí tenemos a mi amiga Sara novia de LLU22 pero que no quiere dar su cara pene es ese, el que ha dicho pene no quiere enseñar su rostro quiere salir en el anonimato y aquí, esta Sara y aquí tengo a... vale ya está ya ya tengo aquí a esto a la TGamer o algo así jajaja mande el anonimato también hola, ¿qué pasa? en la descripción sí, estamos en otoño yo llevo borra no hay un problema yo soy la voz en off ya, ya esto es Alex de toda la vida yo soy... Russell Crow Russell Crow eh... te quiero eee... eres mi mario lo sabes, ¿no? porque... es que... a ver, tú estás saliendo en película y yo... pasa lo que pasa que yo te quiero pues esta ha sido la colaboración ¿sabes cómo se dice? de... este chico y... este chico ha entrado, ¿no? jajaja resumen del día de hoy hemos caminado mucho hemos recorrido medio Barcelona he conocido a Mel del canal Fotosil muy simpática me ha hecho una foto con ella gracias a un amigo porque no me atrevía de pedírsela les voy a enseñar la foto con Mel es esta no he hablado con ella porque... me da mucha vergüenza y no sé qué decir nunca os voy a dejar su canal aquí abajo también porque hoy estoy muy generosa estoy de publicitaria hoy estoy muy triste porque... pensaba que iba a ir Melo del canal Yellow Melo porque ella es de aquí, de Barcelona aunque ella no lo haya dicho yo pensaba, estaba muy convencida de que... de que estaría allí y no ha aparecido intentaré ir al... al programa de visto lo visto que se ve que va mucho y... me han prometido mis amigos que me van a llevárselo para verla porque les he dado un cuñazo todo a la tarde que quería ver a Melo y quería ver a Melo cuando quieras me pajeo, me pajeo yo... oye, ¿qué es todo lo de todo el mundo? me pajeo, coño cuando no soy Crao la familia me pate un niño me pico en inglés me lo vamos a repetir J de Generación J de X J de Traffic Hunters y de L-E-V-22 jajo en la madre que te... ay, que no quiero salir voy a...